El llamado de Dios para su vida El llamado de Dios para su vida quiero referirlo bajo estas palabras Porque yo Jehová no cambio Por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos Desde los días de vuestros padres Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis Volveos a mí y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? El tiempo en verdad es corto como para poder ir paso a paso Haciendo una explicación en relación a esto que les he leído Con todo permítanme referirles La inmutabilidad de Dios La fidelidad de Dios A pesar de la conducta y a pesar de lo que estaban haciendo y siendo el pueblo Él se mantuvo leal, fiel A aquel que en un momento él llamó su amigo a Abraham Una fidelidad extraordinaria de parte de Dios Pero quiere hacerle sentir al pueblo Cómo es que la conducta de ellos Entró en deterioro Se fue deteriorando precisamente cuando sus antepasados Empezaron a violentar a Dios Es decir, lo establecido por él Cuando comenzaron a querer vivir como vivían los demás pueblos Los pueblos vecinos Y de alguna manera Enquistándose en sus malas costumbres Y abandonando los dichos Y lo esperado, lo deseado por Dios Siempre mi corazón se llena De pesar cuando leo la palabra padres Porque los padres tenemos una gran responsabilidad De lo que nuestros hijos serán en el futuro Y muchos no estamos trabajando para que estos Puedan en verdad ser temerosos de Dios Para que estos en verdad puedan llegar a entender El valor de estar cerca Amando y respetando a Dios Los padres tenemos gran responsabilidad Por otro lado, nuestros descuidos como padres Tarde o temprano Van a repercutir en la vida de nuestros hijos Nuestros hijos quizá van a ahondar en situaciones A las que como padres no entramos nosotros El mundo es así El mundo está despejando cada día El andar, el transitar Y toda la búsqueda es que Dios no sea alguien importante En la vida de los nuestros Sinceramente, separados de Dios Nada podemos hacer Posiblemente, y no que posiblemente Dios en su bondad nos permite Levantarnos Vivir, tener otro nuevo día Añadir días, meses y años Pero esto no significa que Dios Este de acuerdo Con la conducta que celebramos Lo más vergonzoso del caso es No reconocer El mensaje de Dios El llamado de Dios Y pensamos Que lo que estamos haciendo es correcto Amigos, hermanos Dejemos ese pasado Volvámonos a las Sagradas Escrituras Y vivamos según lo establecido por Dios Para que nos vaya bien En los días venideros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!